Buenos días a todas y a todos. Hoy nos reunimos en el Salón de Pleno del Edificio Municipal de la Estación de Madrid. Los señores y las señoras concejal y concejalas del Ayuntamiento de Linares perteneciente a los partidos políticos son Partido Infantil Democrático SAFA, Partido por una sociedad igualitaria, Partido Defensor y Defensoras del 016, Grupo por la Igualdad de las Personas en España, Partido Juvenil San Joaquín, para resolver los asuntos incluidos en el orden del día. Orden del día. Primer punto del orden del día. Acta de las sesiones anteriores celebrada el día 2 de noviembre de 2012. Secretaria, proceda a la lectura del acta anterior. En el pleno celebrado el 2 de noviembre de 2012, quedó aprobada la celebración de este pleno, en el que los niños y las niñas de los colegios de Linares presentaremos propuestas y emociones para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Las niñas y niñas de Linares queremos decir no a que las mujeres sean maltratadas por hombres que no las quieren. En el pleno del día 22 de noviembre, todas y todas juntos reivindicaremos una sociedad más justa. Tras la lectura del acta, procedemos a la votación de la aprobación de la misma. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Moción del grupo de concejal y concejalas del Partido Infantil Democrático SAFA. Proceda a su lectura. Doña María Ángeles Serrano Armentero, portavoz del grupo PISA. Se han presentado en la sede de nuestro partido numerosas quejas, sobre todo de ciudadanas y de menores, alertándonos que en nuestra ciudad hay muchas zonas insuficientemente iluminadas. Por desgracia, en esta zona se han dado ocasiones asaltos y agresiones a personas que pasaban por allí, convirtiéndose en calles donde principalmente los niños, niñas y especialmente mujeres temen pasar. Nosotros y nosotras hemos recorrido la ciudad y hemos comprobado que estas personas tenían razón y hay calles con poca o ninguna luz. Además, hemos preguntado a la policía local los problemas que había en esta zona y a la hora que ocurrían las agresiones, comprobando que el más frecuente era cuandela de noche. Como grupo político elegido democráticamente en las últimas elecciones municipales, pedimos a los próximos presupuestos que se destine dinero para iluminar estas calles y la policía local tenga más personas para que puedan pasar más veces por estas calles. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa. Hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Tercer punto es el orden del día. Moción del grupo de concejales del partido, partido por una sociedad igualitaria. Proceda su lectura. Proceda su lectura. Don Francisco José García Jodar. Buenos días, señora alcaldesa, señoras y señoras concejales y demás personas aquí presentes. Desde el partido por una sociedad igualitaria, consideramos que debe exigirse el cumplimiento de las leyes sobre la igualdad entre hombres y mujeres que rigen en nuestro país. La propuesta que hoy hacemos ante este pleno no es otra, sino que se cumplan íntegramente todas las leyes aprobadas para salvaguardar los derechos y la integridad de la mujer. Nuestro país, desde el punto de vista legal, es un país garantista. Es decir, contamos con múltiples códigos legales de diferente rango nacional, autonómico e incluso local que intentan atajar esta situación de desigualdad y acoso. O sea, no estamos huérfanos de leyes que nos protejan, pero en cambio los hechos luctuosos se siguen reproduciendo con demasiada frecuencia. Reflexionando sobre todo esto, cabe preguntarse dónde radica el problema. ¿Por qué? Porque si las soluciones están escritas y ya es tan sencillo como seguirlo dispuesto, es la ley. No se lleva a cabo, es por desirio, inoperancia, incapacidad, relajación, dejadez, falta de criterio, prevaricación, comportavismo, sexismo, discriminación, etc. O por todas ellas, junto y ninguna en concreto. A nuestro entender, la acción política y judicial debe ir encaminada a procurar la felicidad y la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. No podemos permitirnos dinamitar todos estos principios que garantizan una sociedad justa. La injusticia social está en el fondo de todos los conflictos. Así, no podemos condenar a la mitad de la población a la indefensión, a la marginación y al postergamento. En lo referente al mercado laboral, el derecho manifiesta que hombres y mujeres deben tener una jornada laboral similar, así como el salario. Hay igual trabajo y además deben tener las mismas oportunidades. Por otro lado, hoy debemos hacer una mención, así como tener un recordatorio triste y solidario. Haciatada que haya mujeres víctimas del maltrato cobarde y machista que este año han arrojado un número, como siempre, demasiado alto de mujeres muertas o agredidas en España y, por supuesto, en Andalucía. Por tanto, desde nuestro partido proponemos que se cumpla la regulación laboral sobre la ley vigente. Horarios y salarios que permitan a la mujer compaginar la vida familiar y profesional. Que una trabajadora no sea vista por un empresario como una carga, sino con la misma dignidad y derechos que un compañero varón, sin discriminación alguna. Una mejora es la vigilancia y control de aquellos maltratadores que sistemáticamente incumplen las órdenes de alejamiento hacia la víctima. Cumplimiento severo de la ley, donde los jueces no deben jugar a ser dioses, preveniendo comportamientos de maltratadores siempre a la baja. Un mayor esfuerzo presupuestario para la adquisición de dispositivos de control y localización que favorezca el control de estos sistemas individuos. Traemos dicho tema a este salón de plenos, muestra democrática y legítima de la ciudadanía de Linares, haciéndonos eco de la inquietud por el mismo despertada entre asociaciones de mujeres que vienen luchando desde hace bastante tiempo para que se pueda corregirse esta situación mediante la creación de leyes que busquen la igualdad y que pueda conseguir una forma efectiva. Finalmente, desde nuestro grupo político en esta sala, solicitamos un endurecimiento de las penas para los maltratadores que irían desde multas, destierro, escarnio público, hasta por supuesto la cárcel. Asimismo, pedimos la creación y la observación escrupulosa de leyes tendentes a la búsqueda de una igualdad real. Estas son otras propuestas. Diez o más años de cárcel según el maltrato. Los años de cárcel que más tiene la ley en cuanto al asesinato. Respetar y, por supuesto, no asesinar a las mujeres. Más actos conmemorativos de un maltrato a la mujer que sirvan para concienciar a la ciudadanía sobre esta larga que vive nuestra sociedad. Se propone al Pleno que libere una partida presupuestaria en torno a mil euros que sirva para materializar nuestra propuesta. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Los que son maltratados tengan un lugar donde poder alojarse y protegerse de los peligros de su alrededor, así como la creación de una asamblea especial para las niñas y niñas que son víctimas de la violencia, que cuenten con un psicólogo infantil para poder tratar el posible trastorno psicológico ocasionado por la violencia de género. Gracias. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Jala del partido Grupo por la Igualdad de las Personas en España. Proceda a su lectura. Doña Gema Campos Ramírez, portavoz del grupo Gripe Colegio Jaén. Buen hace referencia a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado un daño de naturaleza física o psicológica, incluyendo las amenazas, la coacción o la privación de la libertad para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o privada. En un momento en el que el protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y su aportación a la construcción de la sociedad son ya indiscutibles, nos encontramos a la vez con un fenómeno social generalizado. La violencia de género es un problema de grandes dimensiones y graves consecuencias para toda la sociedad, pues es un atentado contra el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. Y a pesar de que se han impulsado necesarias reformas en las leyes, hasta el momento no se han obtenido resultados completamente satisfactorios, pues sigue aumentando el número de mujeres maltratadas, consecuencias de una sociedad cada vez más intolerante, agresiva y con pérdida de valores democráticos. Por ello, y entendiendo que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es un grave atentado contra la libertad de las personas, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de las siguientes medidas. En primer lugar, hacer que los medios de comunicación supriman aquellos contenidos que dan una imagen de la mujer basada en estereotipos y fomentan la agresión de género que padecen las mujeres. En segundo lugar, ofertar cursos de formación sobre igualdad, no discriminación y violencia de género, dirigidos en particular a los cuerpos de seguridad, a los profesionales de la sanidad y a los docentes. Y, en general, a todos los miembros de nuestra comunidad, prestando especial atención como contenido, el uso del lenguaje no sexista y la violencia verbal. Un tipo de agresión tan perjudicial como la violencia física. Y, en tercer y último lugar, destinar una parte de los presupuestos a promover la investigación sobre las causas de la violencia de género, de manera que sirvan de orientación para la programación a desarrollar en todos los ámbitos de la intervención pública. Gracias. Señor Interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Sexto punto del orden del día. Moción del Grupo de Concejales del Partido, Partido Juvenil San Joaquín. Procede a su lectura. Don Andrés Ramos Jiménez, portavoz del Grupo PJSJ. Por lo que proponemos la creación de un centro de atención a las mujeres que sufran esta violencia. Por este motivo, vamos a crear ese centro para que las mujeres dispongan de ayuda. Teniendo en cuenta el momento actual y la falta de presupuesto, proponemos reutilizar algunas instalaciones del ayuntamiento. Si no fuese posible, se construiría un centro ajustándonos al máximo a los presupuestos. El centro contaría con ayuda psicológica, médica, jurídica y policial. Toda esta ayuda dando cariño y compañía a estas mujeres para que no se sientan solas. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto del orden del día. Lectura del manifiesto de agradecimiento a todas las y los participantes de este pleno. Secretaria, proceda a su lectura. Habéis sido protagonistas de una actividad que conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el día 25 de noviembre. Son muchas las mujeres que sufren esta violencia diariamente en todo el mundo. También son muchos los niños y las niñas que son víctimas directas del maltrato, presenciando y sufriendo la violencia dirigida a sus madres. Hoy vosotros y vosotras habéis propuesto medidas para hacer desaparecer esta violencia, esta violencia machista. Además, habéis conocido en primera persona cómo las personas mayores toman decisiones para mejorar el bienestar de la ciudadanía de nuestra localidad, en este salón de pleno del Ayuntamiento de Linares. Muchas gracias a todas y a todas por vuestra implicación. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Octavo punto del orden del día. Ruego y preguntas. Si no hay preguntas, se levanta la sesión, siendo las 10 y 20 horas de este día. Pero es que ahora, una vez terminado el pleno, la sensación es todavía de que tenemos que seguir dándole las gracias en general a la comunidad educativa, porque aquí colaboran tanto los alumnos y las alumnas como las familias y como también, por supuesto, los profesores y las profesoras. Se nota lo que trabajáis este tema. Se nota además que año tras año, que no es el primer año que estamos haciendo esta actividad, es más la participación, son más los centros que a veces no podemos dar respuesta a todos, que quieren contribuir de esta forma tan bonita a trabajar un tema tan sumamente importante. Y además que estamos viendo que cada vez se da entre las mujeres más jóvenes y nos preocupa mucho. Por eso, desde la Concejalía de Igualdad y desde el Consejo Local de la Mujer, que engloba a todos los grupos políticos y a todo el tejido asociativo, estamos convencidos de que es aquí, en estos ámbitos y en estas edades donde tenemos que insistir en la prevención. Prevención, prevención, sensibilización y se nota que lo habéis trabajado y además me consta y lo sé por otros alumnos, otras alumnas de otros años, que aprendéis mucho, no solamente de violencia, sino también de democracia, de derechos humanos y que es una experiencia que no se os va a olvidar. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias gracias a todos y a todas. Esperamos que sigáis trabajando y que lo que habéis aprendido aquí no lo olvidéis nunca. Y que al profesorado, pues de verdad, muchísimas gracias por implicaros tanto. Son tiempos difíciles para los derechos humanos. Estamos viviendo muchos recortes y entre ellos también recortes en esa materia. La educación es uno de ellos en los que se está viendo afectada, pero pese a eso tenemos que seguir trabajando y haciendo cosas como esta, porque sois el futuro, chicos y chicas. Y de vosotros dependemos, los que estamos aquí tenemos la obligación de daros lo mejor y ofreceros todas las oportunidades a todos y a todas, vengáis de donde vengáis y deseéis lo que deseéis. Seguir así, os felicito, lo habéis hecho genial. Las pancartas son verdaderas obras de arte y es un placer y además es muy emotivo ver eso, como toda la sociedad colabora en un acto tan bonito. Ahora a las 11 será la concentración. Tenéis un tiempo, pues si queréis haceros fotos o disfrutar un poco de este lugar que es vuestro también, es de toda la ciudadanía. Y a las 11 nos concentramos, junto con otros compañeros que sé que van a venir, abajo en el patio de la Estación de Madrid. Muchísimas gracias, mucha salud y que sigáis trabajando de esta manera. El futuro es vuestro. Gracias.